Muy, pero muy buenas tardes Panamá, bienvenidos al Kula Chá, con ustedes Angie Isayani, la huyita, la huyita, la huyita, la huyita, la huyita, la huyita. A ver, Angie, yo quiero saber cómo están hoy los chicos. ¿Cómo están chicas? Oigan, los chicos están bien, somos los putos. Oye, los globos arriba, la escuela centro bilingüe de Tokume. Angie, hay una mezcla, hasta la maestra, hasta la maestra está emocionada. Una un pocotón de globos. Oye, a ver, yo quiero preguntarle a los chicos si ustedes están emocionados. Chicos, ¿están emocionados o no están emocionados? Dice que sí, dice que sí, dice que sí. A ver, entonces Angie, oye, pero ¿cómo está usted el día de hoy? Oye, muy feliz. Como siempre, cuando visitemos la escuela, me encanta visitar a los chicos y que se diviertan y aprendan con Cool Song. Pero lo que pasa es que yo también estoy feliz porque ya nosotros estuvimos por acá en el Recro Cool. Por Recro Cool. ¿Usted había venido? Sí, yo estuve por acá y estoy viendo a chicos que salieron en el Recro Cool. Por allá. Por acá, por allá. A ver, antes de empezar a lo que vinimos, Angie, vamos a preguntarle a los chicos por salones. Por salones porque hace un rato estábamos haciendo la prueba y como están los chicos, emocionados. A ver, ¿qué salón tiene la mejor barra? La mejor barra. La dos barras. Vamos a intentarlo, a ver. Vamos por ahora. ¿Dónde está cuarto grado? Bien, cuarto grado. Cuarto grado. Primer grado. A ver, los chicos de segundo grado. A ver, a ver, a ver. Atento. Escuchen, pendientes. Quinto. Y por último, a ver. No, por último no. Sexto grado. Por allá atrás, por allá atrás. A ver, no. Pero ahí no preguntamos los chicos de tercer grado. Tercero. Tercero va ganando. Tercero va ganando. Yo creo que, oye, y los chicos de pre-kinder. Los chicos de pre-kinder. ¿Dónde está pre-kinder? Pre-kinder está por acá. Pre-kinder. Ahí está pre-kinder. ¿Y kinder? Kinder acá, aquí, acá. Kinder. Kinder, arriba los globos, kinder. Muy bien. Ahí está la misma de kinder. Ahí estamos muy emocionados el día de hoy, ¿verdad? Dice por allá que cuarto grado. Cuarto grado. Pero, ¿por qué le está allá a Sayani y los demás están allá? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero, bueno, vamos a seguir. Y es que ya queremos conocer. Pero, chicas, pero en general. A ver. Yo quiero saber. ¿Dónde están los niños y las niñas del Centro Educativo Bilingüe de Tucumén? ¡Bien! ¡Eso! Oye, alto voltaje aquí, chicas. Oiga, señor boleocutor, usted está viendo una tanda de globos. Lo que hay es globos por todos lados. Están los chicos emocionados. Bueno, Angie, yo creo que... Cuénteme, cuénteme. Ya es momento, ¿será? ¿Ah? Ya es momento de llamar a nuestro amigo. Ya. A ver. Chicos. Vamos para allá de leer. Hay alguien que falta. ¿Ustedes saben quién es? No saben quién es. Vamos a llamarlo. Dice así. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Vamos a llamarlo. Sarnoso. Sarnoso. ¡Sardoso! ¡Sardoso! ¡Oiga, Sardoso! ¡Oiga! ¿Y usted vino hoy? ¡Baile, baile, baile! ¡Bien! 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 Entonces, a iniciar con este primer juego del día y ya tenemos a los participantes, a Yanis. Cuéntanos, ¿cuáles son sus nombres? Daniela Bernal. Y por acá tenemos... Abriel Coronado. Abriel Coronado y Daniela Bernal. Muy bien, Sayanid. ¿De qué se trata este primer juego? Ok, este primer juego se llama Arma la Torre. Ok, entonces chicos, ustedes como pueden ver, tienen una caja con los productos. Ustedes tienen que armar una torre sin que se caiga, ¿ok? Con una base de seis, de seis lechitas, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así van subiendo, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienen que armar la torre y estar diez segundos arriba de la torre. Si no se cae, este es el ganador, ¿ok? Entren. Dos, uno, pulsa. Seis. Recuerden que las alabases de seis, de seis. El primero que termina es el ganador, chicos. Esto es velocidad. Vamos, vamos, vamos. Daniela, Daniela. Daniela, 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 Daniela. Los chicos están muy concentrados. Muy bien. Daniela, 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 Daniela. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, Dios mío, Angie, yo no sé, tengo miedo. Señor modulocutor, ¿cómo la ve, cómo la ve? ¿Cómo la ve? Están los chicos complicados, complicados. ¡Ah, bien! ¡Tengo miedo, baby! ¡No lo muevo, cernoso! Hay que contar hasta 10. Hay que contar hasta 10. Cuando lo suelte, todavía. Todavía, todavía, todavía. ¡Uno, dos, tres! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Y el traidor es así. ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Oye, excelente! Oye, pero no... ¡Está rato! ¡No! ¡Ah, ya se cayó! ¡Oye, pero no está tan grande, eso es lo que pasa! ¡No puede ser! Señor modulocutor Isayanis. ¡Ajá, díganos! Nunca habíamos tardado tanto en hacer este juego. Hoy fue totalmente difícil. A ver, Angie. Escuche. Diga, díganme. Abiel tiene unas palabras. Una palabra. A ver, ¿qué tú quieres decirnos? Aunque yo haya ganado, puede que hubiera ganado. Pero si Daniela no se lo hubiera caído, ella hubiera ganado. Así que la felicito. ¡Esto es un aplauso! ¡Esto es un aplauso! Ahí está. Ahora vamos a explicar este segundo juego que, como dijo el señor director, se llama Palo Escoba y es que los chicos, con estos palos de escoba, literalmente, van a alar una tela, un pedazo de tela que tiene Sayanis por allá, cerca de la cara. Sayanis, por favor. Póngalo en el suelo, por favor. Va a estar aquí. Y los chicos van a estar en una cierta distancia de este pedazo de tela. Pónganse a distancia, chicos, más atrás. Cuando digan Coulson, no es 3, 2, 1 y lo tomo. No, cuando digan Coulson, van a ir hacia el pedazo de tela y la van a arrastrar hasta su marca. 1, 2, 1. Coulson. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto para acá! ¡Muy bien! Muy bien, punto, punto para Sayanis. Yo quiero decir algo a los chicos. Dilo, 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 dale. El juego tiene que batallar entre ustedes. No dejen que se lo lleve para allá o para allá. Tienen que luchar porque no se lo lleven. ¿Ok? Vamos. Vamos. 3, 2, 1. Coulson. Ahí está, ahí está. Ya. ¡Punto para esta! ¡Punto! ¡Punto, punto, punto! Muy bien. ¿Qué está pasando? Es que yo que no sé qué está pasando, por lo que tú. Vamos. Ok. ¡Punto para Sayanis! ¡Punto para Sayanis! ¡Punto para Sayanis! ¡Punto para Sayanis! ¡Vamos con la barra, vamos con la barra! Sayanis. Vamos allí, a la cuenta de... 3, 2, 1. ¡Punto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡2, 1, Koulson! ¡Vamos! 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 ¡Juntos! ¡Ya el público sabe! ¡Y la ganadora es... ¡Alejandra! ¡A ver! ¡Alejandra! ¡Oiga! ¡A mí me gusta! ¡Oiga, pero me emocionó! ¡Porque los chicos tienen... ¡Están listos! ¡Vamos, Arnoso! ¡Vamos, vamos! ¡A la cuenta de tres! ¡Dos, uno! ¡Culso! ¡Oiga, Sarnoso! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Definitivamente, definitivamente Sarnoso! ¡No tiene musa! ¡No, no, 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 no! ¡Venga para acá! ¡Venga, no! ¡Parece! ¡Parece, parece! ¡No puede ser! ¡Ven, dice! ¡Oye, un buen perdedor! ¡No se ponga bravo que le trae unos regalos! ¡Señor! ¡Le trae regalos! ¡Sarnoso! ¡Oiga, oiga! ¡Parece de ahí! ¡Se puso triste porque dice que le ganaron! ¡Oiga! ¡Espérate! ¿Qué pasó? ¡Dicen por acá! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Pulgoso se puso triste porque perdió. ¡Pero no! ¡Ah, Pulgoso! ¡Ah, Sanordo! Dice que se puso triste. ¡No! Pero, chicos, cuando uno pierde se tiene que poner triste. Porque a veces se pierde y a veces se... ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pídale disculpas a su amiga porque usted hizo aquí una malcriadeza! ¡Pídale disculpas! ¡Eso! ¡Ay, abrazo! ¡Abrazo! ¡A los competidores de el tercer juego del día para que pasen por acá! ¡Un aplauso! ¡Luz y Sebastián! ¡Luz y Sebastián! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡A ver, Luz! ¿Cómo se siente? ¡Bien! ¡Emocionada! ¡Sí! ¡Luz está emocionada! ¡Por allá, Sebastián! ¿Por acá? ¿De qué grado viene? ¡De cuarto grado! ¡Cuarto grado! ¿De dónde está cuarto grado? ¡Eso! ¡Muy bien! A ver, chicos. Este baile se trata sobre... Este juego se trata sobre bailar. Bailar. Yolo va a volver a hacer el baile. Y ustedes tienen que... ¡Oiga, Fittis y Sarnoso! Ustedes tienen que hacer el baile de Yolo. ¿Ok? ¡Oiga, Sarnoso! ¡Qué me pasa! Ya él está activado. Él está activado ya. Pero tienen que imitar a Yolo. Está con su mochila Yolo. Está listo para el baile. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Sebastián! ¡Vale, Sebastián! ¡Cabarra! ¡Más ritmo, más ritmo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chaitos!